Hola, 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 hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Él, internacional Dj Song Girls Que tú no me conoces Vete el cancha de mi historia No me viste No me perdían No me perdían ¡Felicidades de parte de la gerencia de este gran destino! ¡Maravilloso! ¡Vamos! ¡Felicidades de parte de la gerencia distante! ¡Felicidades de parte de los doces! Gracias por ver el video.